El congreso de la ICHLT siempre es un momento importante para todos porque es un espacio donde nos reunimos, donde hablamos de los problemas que tenemos en el día a día y que además muchas veces en este tipo de pacientes con los que tratamos son muy difíciles de manejar. Entonces para mí la verdad que este año es especialmente importante después de haber estado sin vernos todo este tiempo y espero de verdad encontrarnos todos allí y poder discutir de nuestros problemas del día a día y también de las soluciones que cada uno vamos encontrando. Hasta pronto.